Amigos de Rancho Grupero, ayúdame con la cámara otra vez, porque tenemos un gran invitado. Estamos con el chaparro. Estoy muy abajo, ¿qué? ¿Un poquito nada más? ¡Ándale! Ahora sí estamos a la altura. Así es, ¿qué? ¿Qué puedes o qué? No, pues nada, ya me ganaste 10 centímetros. Y yo, mi regla es no meterme con los que están más grandotes que yo, porque me pueden... Dicen que los grandotes caen más... ¿cómo más alto? Pues dicen, ¿quién sabe? Pero, a ver, tiene un grandote que está difícil. No, déjame, mejor no lo hagas. No me va a caer. Oye, está difícil allá atrás. Chaparro, tengo un seguidor tuyo en Chiapas, Manuel Tadeo, mándale un saludo. Saludos a Manuel Tadeo. Ahí está tu saludo. Misión cumplida. Ahora, después de haber cumplido esta misión, quiero que me cuentes tus planes, qué viene para el chaparro, todo acerca de Chaparro. Pues, mis planes de a partir de hoy en adelante, va a ser dormir mucho, descansar, porque... Pues es que yo me canso mucho de todo. ¿Por qué, chaparro? ¿Te hacen falta vitaminas o qué? Pues desde esa vez que me embrujaron para ya no trabajar, ya todo lo que hago... Yo lo vi. Este, me cansa. Oye, ¿y qué pasó con la Priscila? Priscila ya la dejé porque ya no quiso mantenerme, ya se salió el trabajo. No, no. Así para qué te quiero. No, no, si no, imagínate. Y ese embrujo, ¿tú crees que a lo mejor la gente que nos está viendo en Veracruz te pueda mandar algún consejo, alguna pócima, algo para revertirlo? ¿Para un brujo? Sí, algo para que te quiten el embrujo. No, fíjate que allá a mi casa han llegado muchos brujos para tratar de curarme, pero les digo que así soy feliz ya, sin trabajar. ¿Dormes cuántas horas? Mira, yo cuando me hablan por teléfono, y yo les voy a ser honesto, me levanto a las once de la mañana, porque el que se levanta antes está pobre. Entonces es bien temprano. Sí. ¿Te gané? ¿Me levanto antes que tú? Yo me levanto a las cuatro, a las cuatro pongo la alarma porque en veces ni la escucho. A las cuatro de la tarde. Y a las cuatro de la tarde. ¿Te ha pasado que te levantas ya bien tarde y dices, ahorita va a ser mi día y todo, abre la cortina y ya está bajando el sol? Ya está oscureciendo, sí. A mí me ha pasado muchas veces. No aprovecho el día. Es lo malo, es lo malo. Entonces, bueno, yo me imagino, ya después abre los ojos y le entras a las redes, papá, y a echarle galleta, mandar solicitudes, recibir solicitudes, y más con eso de la Priscila que ya es soltero. Sí, ahorita estoy recibiendo puras solicitudes de mujeres, de los hombres ya casi no porque me tienen envidia. ¿Cómo crees, envidiosos? Porque estoy bien guapo. ¿De veras? Es que me mandan solicitudes porque sus esposas me mandaron solicitudes a mí. Ah, y eso es. Me mandan solicitud para hacérmela de bronca y a mí me gusta. Chaparro, deja en paz a mi esposa. Sí, sí. Sí, sí, qué feo. Me mandan imbos así. Oye, Chaparro, ¿tú te sientes guapo, eres guapo, o no crees que estará siendo engañado por el espejo mágico que traes ahí cara? No, yo así nací bien guapo. ¿En serio? Así me hizo el señor, el diosito. Oye, tienes mucho que agradecerle. Me hizo guapo. Pero no se lo recomiendo a nadie porque es muy difícil ser guapo. No lo van a creer. Te toman fotos y llevan una foto con el chaparro. A mí se me hace que la brujería que te hicieron para que durmieras tarde también tenía aquí un amarre así porque tienes hormonas, ¿qué más? Se te acerca la gente y fotos. No, muchas mujeres se pegan mucho aquí conmigo, muy empalagosas. Sí, qué feo, ¿no? Pues solo le digo que no les recomiendo que estén guapos. Ni a ti tampoco. De veras, ¿no? Ah, mira, nada más. No, yo estoy bien así. Si no, me sacan del aire. Más vale un buen rating que un guapo en la calle. Bueno, chaparro, películas, algo que vas a hacer, series, bioseries, tu bioserie. ¿Se viene en adelante o qué? Sí, sí estaba en plan hacer mi serie, la serie de chaparro Chachanegger cuando nace y todo. ¡Hola! De toda la etapa. Pero me dio hueva y ya no quise hacer nada. Yo podría hacer la bioserie. Sí, está muy fácil, nada más pongo una cámara, unas almohadas, una cobija y chaparro durmiendo, chaparro durmiendo, chaparro durmiendo. ¿Será la depresión? Desde pequeñita y luego, bueno, más. Una almohadita, una almohadota y... Así, y así va a ser toda la serie, nomás dormir. Dormir, dormir. Y el final es continuará, durmiendo. El final es continuará durmiendo. Continuaré durmiendo. ¿Qué crees? Que ya tenemos listos a los chavos de Agustín Cardoso y sus capos. Ya están. Ya están. De hecho, ya va la cámara de aquel lado. Oye, bueno, yo fui de camarógrafo antier por ahí estos días. A poco ya están los capos. Ya están listos y van a tocar, pero un tema así bailador, el tingol y lingo. ¿Le sabes bailar? Sí, sí, la he escuchado. A ver, échale la calta con aso. Yo no les sé bailar porque estoy todo tieso, todo. Pero que les improviso. ¿Qué te parece si ya vamos a ver el siguiente musical? Eso. ¿Vamos o qué? Vete tú solo y les quedes por atrás, ¿va? Continuamos con más de Rancho Grupero. No le quedan bien. Rancho Grupero.